Bienvenidos al programa radial UCB Informa Proyecto de difusión cultural Cátedra Vallejo Conociendo más sobre el poemario España aparta de Mieste Calis Donde le daremos a conocer los sucesos más bélicos vividos en España ¿Quién no ha escuchado el nombre de César Vallejo? Uno de nuestros mejores poetas nacionales, conocido y reconocido internacionalmente Creemos que alguno de ustedes en algún momento ha escuchado sobre la guerra civil española ¿Sabes qué aconteció en esa guerra? ¿Sabían de la versión contada por César Vallejo? Pues acá te lo daremos a conocer A continuación le damos pase a nuestra crítica Yuneli Zumaeta Quien nos hablará un poco de la infancia del ilustre César Vallejo Hola a todos, comentando sobre el ilustre poeta Él nació en marzo de 1892 en Santiago de Chupo Es un ídolo destacado del Perú Él vivió una niñez en precarias condiciones Se supo formar con habilidades y talentos notables tanto en la poesía como en la literatura Además fue hijo menor de 10 hermanos ¿Pero quiénes y cómo eran los padres de César Vallejo? Sus padres fueron Don Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Aunque ellos contaron con una economía deficiente Buscaron la forma de ingeniarse para que César Vallejo tuviera estudios en los que sobresalía su talento ¿Tuvo César Vallejo estudios universitarios? ¿Qué profesiones logró desarrollar? Ingresó en 1913 a la Universidad de la Libertad Trujillo En la cual se graduó de bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la lírica castellana En 1918 fue a Lima para cursar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Este año anunció su primera obra llamada Los Heraldos Negros Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 2013 ¿Qué logros influyó en la vida de César Vallejo? En 1914 Vallejo ganó esta vez todos los premios por materias También tuvo un premio mayor la contenta que se dio por tener grado de bachiller en filosofía y letras Con el atributo de sobresaliente la contenta estriba en la exoneración de paga de impuestos de graduación y titulación en el sello fiscal que iba unido a él Vallejo también posteriormente Inició su formación en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Trujillo En los tres años de su estudio de Derecho llevados a 1915, 1916 y 1917 Sus calificaciones fueron entre 18 y 17 de nota Siendo el 50% de calificaciones la nota de 18 Vallejo no debería ser el abogado que alguna vez pensara ser Diversas situaciones cambiaron su vida César Vallejo ¿Cómo ejerció su carrera de maestro o profesor después de acabar su vida universitaria? César Vallejo llega a entrar como docente de literatura en el año 1916 del primer grado Pero lo curioso es que ahí tiene como alumno nada más y nada menos que a Ciro Alegría Que es en el Colegio Nacional San Juan en Santiago de Chuco En Cuyas donde Ciro Alegría cuenta que a él le gustaba mencionar sus hazañas y sus historias impresionantes ¿Qué decaimiento sufrió César Vallejo? La vida le da un duro golpe a César Vallejo pues sufre una pérdida grave Lamentablemente fallece su madre estando ella en la ciudad de Lima Y César Vallejo siente la impotencia de no poder estar a su lado en su último momento El dolor y la ausencia de ella para siempre lo destruye completamente Pues él admiraba a su madre la cual le enseñó a como ser una persona luchadora e emprendedora Pues César Vallejo no se rindió a pensar de las piedras que se le cruzaron en el camino Él le dedica parte de un poema a su madre Unas estrofas dedicadas hacia ella ¿Qué decisión tomó Vallejo para su futuro a partir de haber sido encarcelado injustamente? Bueno, al haber pasado un momento muy devastador en la cárcel Vallejo tomó la decisión de irse a París En donde él quiso comenzar una nueva vida Alejado de los problemas y la injusticia que le estaba pasando Pues en ese viaje él desconocía de todo lo que iba a encontrar E incluso de llegar a conocer a Giorget Philippar Quien fue su futura esposa y quien se convertiría en el hambre de su vida Pero, antes de viajar a España en busca de una nueva aventura ¿Sabía que se encontraba o era desconocido su camino? En el artículo España aparta de mí este cáliz Publicado después de su muerte en el año de 1939 Él manifiesta que en España lo primero que él observaba Es la problemática situación de la guerra civil española Que en ese tiempo estaba estallando Una acción bélica entre dos mundos opuestos con ideales diferentes Pues todo se desencadenó después de una crisis económica que hubo en ese país Eso dio un giro más violento después de un intento de golpe de estado Pues se puso en una situación más grave y no hubo opción que la guerra ¿Qué hizo o realizó César Vallejo después de observar este acto bélico? Dando una investigación más profunda Encontramos que la personalidad y la actitud de César Vallejo puede participar De observar y estar en diferentes escenarios Es donde él empieza a describir, escribiendo un poema donde todos sus sentimientos Se basan en la identificación al miliciano republicano Que parte al frente de la lucha con este Cristo sufriente Que es sufrir y morir en una pelea Desde la óptica del poeta Trasciende una dimensión cósmica Es decir, él escribe sufrimiento y dolor al perder a un ser Pues en las batallas hay más de un muerto Hay varios en general También no fue el único escritor que escribió en época de guerra Ahí podemos encontrar a George Oswald Pablo Picasso y Ernesto Genovell Entre otros Crearon a partir de ella obras inolvidables La situación durante el periodo que duró fue caótico Ya que la lucha entre la dictadura militar y la democracia republicana Entre la revolución y la contrarrevolución Entre el fascismo y el comunismo Fue una lucha de poderes Con líderes que defendían su ideal Y Vallejo sacó un gran poema a partir de ella Como se entiende, Vallejo menciona en varias partes la lucha Pero no defendiendo su ideal Pues si lo comparamos con la realidad En Perú la lucha no solo se forma Sino se puede expresar dando origen a una oportunidad De conseguir nuestros derechos que por consiguiente nos pertenecen Pues defender una idea de cada persona Es luchar por tus metas y sueños de cada persona Pues son diferentes pero pueden cambiar una sociedad En medio del caos y tragedia Dando ejemplo a una revolución Si pensamos y razonamos estamos dando una expresión poética Que sería lucha por lo nuestro Lo propio, lo original En el Perú es una gran virtud que algunos no se atreven a expresarlo Pues existen grandes diferencias sobre la cultura Sociales y culturales Que existen entre varios países en general Pues retornando a lo nuestro Seguimos sobre nuestro poema de España En parte de Mestre Calis Ahí se expresan bastantes virtudes Que anteriormente en la vida real no se llegan a realizar Pero ¿Qué fue lo más impactante que Vallejo vivió en Europa? ¿Esto fue plasmado en algún texto literario? Vallejo presenció un conjunto de sucesos bélicos Los cuales guardó en su memoria Para más adelante plasmarlos en un poemario Los cuales sucedieron durante la guerra civil española Que dejaría en evidencia el grado de solidaridad que llegó a sentir Y así produjo todo un poemario Al cual llamó España aparta de Mestre Calis Contenido de 15 poemas Sin embargo, este texto literario fue publicado dos años Después de la muerte de nuestro gran apreciado escritor Es decir, en el año de 1939 Ahora que se ha hablado de estos valores Solidaridad, empatía y humanización ¿Ustedes consideran que son tomados en cuenta por nuestra sociedad actual? Considero que estos valores sí se han ido manteniendo en la sociedad Cuando vemos a alguien en una situación precaria Lo ayudamos, le damos la mano para que pueda mejorar poco a poco La empatía también lo veo en la sociedad actual Por ejemplo, cuando vemos a un anciano que tiene problemas para cruzar la calle Se le acerca un joven para poder ayudarlo a cruzar Entonces considero que la sociedad sigue manteniendo estos valores actualmente Hoy en día no se está tomando en cuenta los valores Ni mucho menos ejerciéndolos Ya que día a día vemos como surgen robos, secuestros, asesinatos en la sociedad Y los que cometen estos actos son personas que carecen de valores Y no suman a la sociedad si no restan De un 100% del 10 a 20% son las personas que aún toman en cuenta ello Así que podríamos decir que no se toman en cuenta los valores en la sociedad actual Desde mi punto de vista creo que es un porcentaje mínimo de las personas que hacen ejercicio de estos valores Pues si bien sabemos muchos ayudan yendo más allá de su propósito Hay un segundo sentido en lo cual hay un beneficio propio que se consigue a través de esa ayuda Actualmente yo creo que no, años atrás seguimos avanzando en tecnología y en otras cosas Pero vamos perdiendo los valores, nos hemos vuelto más materialistas Y cuando vemos un acto de solidaridad o empatía hacia otra persona nos sorprendemos Es algo fugaz y seguimos siendo los mismos pensando solamente en nosotros Si es fundamental que comencemos de nuevo a creer en la sociedad A mi opinión es escaso por la consideración de los valores mencionados Ya que la crueldad que se presenta en estos tiempos es más fuerte Donde el egoísmo de uno predomina Puesto que como se dice cada uno tiene que ver por sí mismo Pero esto no aplica para todos Ciertamente hay casos como los de la pandemia o accidentes catastróficos Donde estos valores se ven dando a entender que aún hay esperanzas en esta sociedad Antes de que se pierda por completo Bueno a mi parecer creo que los valores dados anteriormente no son practicados en la actualidad Ya que no son capaces ni somos conscientes de realizarlo Puesto que somos egoístas, ambiciosos y solamente pensamos en nosotros mismos Solo llegarían a darse si cambiamos de parecer, de pensamientos Porque solo así retornaríamos esos valores y plasmarlos en los hechos en los cuales estamos pasando Ahora que se han dado estos valores Solidaridad, empatía y humanización ¿Ustedes consideran que son tomados en cuenta por nuestra sociedad actual o no? Desde mi punto de vista estos valores antes de la pandemia no eran de verse mucho en la sociedad Pero desde que comenzó esta crisis mundial Creo que ha sido un gran factor para lograr un cambio en la sociedad Ya que ahora se pueden escuchar muchos casos como grandes peruanos que somos Y siempre buscan apoyarnos Se dan a conocer las ayudas a nuestro prójimo Que se ven diariamente Ya que existe mucha gente que no tiene como pasarse Y se encuentra en una crisis ¿Creen que sería ideal hacer una revolución al gobierno? Dada las circunstancias de corrupción que se está dando actualmente Tanto tiempo el país está siendo gobernado por jefes de estado Congresistas, políticos que no tienen valores y principios Que no ven la realidad del país favoreciéndose a ellos mismos Por eso debemos hacer un cambio radical Para crear conciencia de los votos políticos Para que dejen de hacernos tanto daño Estoy a favor de una revolución que cambie el sistema político del país Como se ve, es claro en lugar que no existe un buen gobierno Cada uno tiene su forma de dirigir Y a pesar de las cosas, a mi parecer Las personas no están siendo educadas para vivir con el poder Por más que se vuelva a establecer un nuevo gobierno Con nuevas personas Estas ya de por sí no tendrán un cambio Y es que la avaricia y el egoísmo de la humanidad Predominan en la actualidad Es por eso que más que hacer una revolución Considero que lo que se debería hacer Es educar bien a los jóvenes de ahora Ahora te pregunto ¿Conocías el poemario de César Vallejo? España, aparte de mi este cáliz ¿Y cuál es tu opinión acerca del poemario de nuestro ilustre poeta? César Vallejo César Vallejo Niños del mundo Si cae España Digo, es un decir Si cae Del cielo abajo Su antebrazo que hacen en cabezco Dos láminas terrestres Niños ¿Qué edad? La de las sienes Concavas Que temprano en el sol Lo que os decía Que pronto en nuestro pecho El ruido El ruido El ruido El ruido El ruido El ruido